El equipo está muy bien, muy bien, muy ansioso Muy ilusionado con este nuevo torneo Así que nada, concentrado ya en el partido del próximo fin de semana Si, si, se han reforzado bien, ahí estuve viendo Igual yo creo que este torneo va a ser muy distinto al anterior O sea, más competitivo, a lo mejor los equipos mejores armados Así que va a estar bueno, va a estar bueno el partido Si, han llegado jugadores de primera división Ahora hay que demostrarlo el fin de semana A ver cómo se conjuga el equipo Si estamos bien armados y nos entendemos entre nosotros La verdad que ahí hay buen equipo como para llegar a lograr el ascenso